Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Core Keeper y quiero seguir avanzando en lo que sería la historia, los bosses, en qué lugar van Y bueno, ahora estamos en la zona del mar, ya hemos conseguido vencer a Moro, ya hemos conseguido encontrar a la babosa azul Y bueno, aquí tenemos en este vendedor una cosa que se llama Cristal del Vacío Y bueno, nos pide unos materiales para poder fabricarlo y ver lo que es Básicamente nos pide tres piezas, nos cuesta tres mil Así que vamos a coger por aquí, bueno no, mira, cogemos los tres mil y pico estos que tenemos por aquí Compramos, nos lo guardamos, lo dejamos por aquí, esto lo enviamos para allá Y aquí lo vamos a tener guardadito para dentro de un rato, porque ahora no vamos a ir a la zona del mar El primer lugar que queremos ir es este de aquí He pillado el spot, bueno, el punto de respawn de Amoroth, me he ido hacia el norte en mi mapa en este caso Y bueno, pues tengo aquí una especie de dungeon grande del cual, bueno, pues quiero investigar Tiene el dibujito de un barco abajo y quiero ver lo que hay en el interior Pero no solo eso, sino porque aquí tenemos unas máquinas Que, bueno, son máquinas expendedoras, las cuales nos van a vender cosillas Que para un futuro nos va a venir muy bien, sobre todo esto de aquí Dicho esto, la máquina me la llevo y a partir de aquí voy a explorar la ruina entera Bueno, ya hemos llegado al centro del templo Hemos estado y farmeando algunas cosillas Como veis, bueno, pues he llegado a lo que viene a ser al centro de todo Y tenemos aquí esto Que nos da protocolo de cancelación Que es una de las fichas que necesitamos Así que dicho esto, nos la llevamos Pero antes de irme, mientras que está haciendo limpieza He encontrado aquí un cofre en el cual nos va a dar una gema de canalización Un componente de fabricación único Una gema antigua de talla especial Que centra la energía en su punta Parece ser la pieza central de una poderosa arma antigua Nos la llevamos Mientras que buscamos las dungeons que necesitamos para encontrar cosillas Nos podemos encontrar lugares como este Que tiene un barquito en lo cual dentro de la misma isla hay un cofre En el cual nos van a dar el collar de corazón de océano 42 de salud, 21 más de curación por regeneración A lo largo del tiempo Así que nos lo llevamos En otra de las islas podemos encontrar el set erudito ¿Mientras mal? Bueno, encontramos una de las siguientes localizaciones Que me gustaría investigar Y es que tiene esta típica entrada un poco más especial En la cual se encuentra, bueno, pues en este caso muy al norte de nuestro punto de acceso Que colina con la zona de aceos y la zona de las cavernas de las lombrices, gusanos y demás Así que voy a echarle un vistacito a ver que encontramos Bien amigos, hemos llegado al centro En el centro tenemos A ver que nos coloquemos Informe de anomalía No lo vamos a llevar tan bien Y también lo vamos a llevar en un cofre que hay aquí Miembros fracturados Componente de fabricación único Así que nos vamos a llevar estas dos cosas muy interesantes Y también podemos encontrar cosas como esta A ver que hay aquí Oh, anillo de espinazo 28% de daño contra los jefes Pues ni tan mal, ¿no? Bueno, nos encontramos la que yo creo que podría ser la tercera Y es la que necesitamos En este caso hacen como una especie de triángulo Aquí tendríamos el spawn de donde iniciamos Teníamos la primera Tendríamos aquí la segunda Y haciendo un triángulo Tendríamos aquí la tercera Si es verdad que es esta Vamos a echarle un vistazo Bueno, pues finalmente hemos llegado al centro Tiene pinta de que sí Y aquí tenemos La transcripción de sobrescritura La última opción La última opción La última cosita que necesitamos Pero es que luego Vamos a venirnos por aquí Vamos a irnos a esta ocasión para abajo Hacemos un pequeño TP Que ya sabéis que se hace con la lente grieta Que nos viene muy bien para este tipo de dungeon Y vamos a coger el hilo de energía Ahí lo tenemos Nos lo llevamos Y nos volvemos para casa Y bueno, amigos Pues después de un rato bien largo Indagando y buscando Ya hemos encontrado las tres Vamos a llamarlo tarjetas Nuestros chip Que necesitamos para lo que queremos Pero a su vez ya os enseño Y aprovechamos Que bueno, hemos podido encontrar Un pequeño set de dos piezas del erudito Un set de tres piezas del traumaturgo Taumaturgo Taumaturgo, perdón He dicho traumaturgo Luego también hemos encontrado Cosillas sueltas Como viene a ser esto Casi lo podemos poner por aquí Como viene a ser el collar de torques Y luego en varias islas De estas que te encuentras cosillas raras Hemos encontrado también El anillo de espinazo Y el collar corazón del océano A su vez nos han dropeado varias armas Como el báculo del erudito Y la maza de octarina Y ya os digo que tengo 285 cajas Para pues repartir aquí Y romper y demás Bueno, luego tenemos por aquí Dos cosillas interesantes Que vendrán a futuro Que es la carne de identidad cavernícola Y luego tenemos la carta de oráculo Sabiduría Y aparte una máquina expendedora Que también nos vendrá muy bien Para un futuro Dicho esto A su vez que hemos recogido Estas tres piezas Estos tres chips En el mismo lugar Hemos podido encontrar también La gema de canalización Los miembros fracturados Y el hilo de energía Que esto también se vendrá a futuro Dicho todo esto Vamos a coger las tres cosas Que necesitamos Y vamos a ponerlo por aquí Para que se vea medio bonito Y teniendo en cuenta Que el cristal vacío Combina los materiales Tenemos ya los materiales Así que combinamos Y aquí lo tenemos Llave de administración Elemento clave Una llave reactivada Que pertenece a un sabio líder Puede abrir la puerta De algo muy valioso Bien Pues busquemos esa puerta Bien amigos Pues creo que lo acabo De encontrar Nos situamos en esta ocasión Un poquito más al este Hacia la derecha Del punto de spawn De Omorod Estamos colindando Entre medias De desierto Zona de gusano Un poquito hay entre medias Vale Un poquito aquí más a la derecha Empieza lo que viene a ser La zona ya también Del desierto Entonces bueno Pues entiendo Que esta puede ser La puerta Por aquí para que veáis Dentro hay como un trono Y un cofre Veremos A ver Tiene pinta ¿no? Tiene pinta Símbolo de rombo Así que abrimos Metemos la llave Nos equipamos Por si hay que atacar No tiene pinta Ya sabéis que nosotros Nos llevamos esto así Para luego poder abrirlo Pues Veamos que hay aquí Bueno pues aquí tenemos El pergamino de glifos Que a su vez como veis Nos pide una gema de canalización Miembro de fracturados Un hilo de energía 100 lingotes de octarina Y las gemas antiguas Todo esto ya nos hemos ido recuperando Y aparte nos dan Un silbato dorado Una máscara dorada cavernícola Varios materiales Y una medalla Ok pues nos llevamos todo esto Y una vez que estamos ya en casa Tranquilamente Ya tenemos aquí El pergamino de glifos Tenemos todas las piezas Que necesitamos Los 100 de octarina Las 20 gemas antiguas Así que dicho esto Averiguemos por fin De que se trata Todo esto Y aquí lo tenemos Chispa Fantasma Arco Que vamos a cambiar por aquí Para que lo veáis Bueno lo pongo aquí en medio Arco Chispa Fantasma Nivel de objeto En este caso Nivel 15 De 198 A 242 De daño físico A distancia 1.4 De ataques Por segundo 10% De golpe crítico Más 27% De daño De golpe crítico Y a su vez Nos da un 20% De probabilidad De invocar A un fantasma Cavernícola Al matar A cualquier enemigo Uso secundario Multidisparo fuerte Bueno pues esto Esto es un arco Legendario Que al igual Que la espada Aquí lo tenemos No tienen Lo que viene a ser Límite de usos Son infinitos Con lo cual Pues Cargamos 1, 2, 3 Aquí lo tenéis Si cargáis menos Y dispara A esta velocidad Con los buffos Y todo que tengo Así que dicho esto Así es como se consigue Una tarea Ardua Y larga Pero rápidamente Lo hemos hecho Para conseguir El arco Legendario Que aquí os dejo Y no me enrollo más Porque si no el vídeo Va a ser muy largo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao